Este lunes 18 en el Museo de Nogales, con la ayuda de Taco de Perro, Secum y el Museo de Nogales. Invitar a toda la gente de aquí para que participen en algo artístico, tratar de inspirarlos a crear y más que nada sacarlos, así que vean lo que se puede hacer con sus propias manos. ¿Cuál es el material que vas a estar presentando? ¿De qué obras artísticas estás hablando? Pues son pinturas en acrílico, más que nada tengo unas cuantas en óleo, pero son muy poquitas y esculturas con arcilla. ¿Esta exhibición que harás este próximo lunes tendrá un tema en específico? Pues el tema son situaciones reales de una forma graciosa que les represento, eso es el tema más que nada, es todo mi trabajo. ¿La has presentado en otra parte? Hace dos años de hecho tuve una exposición en el mismo museo, pero duró no más dos semanas, esta sí va a durar un mes entero y para que haya más oportunidad para que la gente pueda ver el trabajo, más que nada eso. ¿Qué representa para ti el apoyo que estás recibiendo como artista local? El apoyo es lo que más se ocupa como artista, pues uno puede hacer mucho trabajo, pero si a alguien no le gusta y no te apoya para tener un local, pues en realidad no significa mucho, necesitas el apoyo, un artista puede hacer lo que sea, pero con el apoyo de la gente es cuando en realidad quieres seguir trabajando como artista. ¿Qué ves que hay futuro? Hablando precisamente acerca del futuro, ¿qué más planean realizar en materia artística en nuestra frontera? No sé si tienes proyección de salir incluso de la ciudad. Pues de hecho sí, tenemos con el grupo de Sin Clase Crew, hacemos eventos de grafiti en varios lugares, va a haber uno próximamente en Obregón que creo que se llama Las Paredes, y pues es juntar a muchos artistas que son grafiteros, pero darles un espacio legal y con mucho tiempo para que puedan en realidad experimentar su trabajo, no solo hacer un nombre rápido acá, en realidad que sepan que es lo que pueden hacer su destreza y todo eso.